Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero saludar cordialmente a la secretaria de gobierno, la licenciada Cristina Torres, quien en representación de nuestra gobernadora Amara Lezama, hace entrega del segundo informe de gobierno en esta importante ocasión. También extiendo un cordial saludo al magistrado licenciado Hayden Cebada, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Quintana Roo, a mis compañeras y compañeros integrantes de esta legislatura, asimismo a todas las personas servidoras públicas, al pueblo de Quintana Roo que hoy nos acompañan y nos ven a través de los medios de comunicación. Les saludo y agradezco de ser parte en este momento tan significativo para el Estado. A todas y a todos, la rendición de cuentas es importante para garantizar la transparencia, fortalecer la confianza pública y asegurar que los compromisos se cumplan en beneficio de la ciudadanía. En este contexto, como presidente de la mesa directiva, me corresponde hoy recibir el informe sobre el Estado que guarda la administración pública estatal. encabezada por la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Este acto simboliza su firme compromiso con la transferencia y su responsabilidad con el pueblo de Quintana Roo. Como legislatura, daremos el debido seguimiento a este informe, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución Estatal, para realizar la revisión y glosa correspondiente. Quiero destacar que en estos dos años de gobierno, la gobernadora ha demostrado su calidad humana y una notable capacidad para lograr resultados históricos que están transformando a nuestro Estado en un corto tiempo. Por ejemplo, los más de 3.500 millones de pesos en inversión social destinados al combate del rezago son un paso firme hacia el cierre de las brechas de desigualdad entre los quintanarroenses. Gracias a la gobernadora, se ha hecho realidad en Quintana Roo el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero los pobres. Además, de los 200 mil millones de pesos en infraestructura, no sólo generan empleo, sino que también crean las condiciones para un mejor futuro para las familias de nuestro Estado. El enfoque social de invertir en la gente y crear condiciones para un desarrollo parejo ha demostrado ser una fórmula exitosa que impulsa el bienestar de esta nueva era de transformación. Secretaria de Gobierno, Cristina Torres, comunícale a la gobernadora que puede tener la certeza de que en esta legislatura cuenta con aliados comprometidos. Estamos aquí para caminar a su lado, apoyando y sumando esfuerzo en la tarea de transformar a Quintana Roo. Por encima de todo, debe estar siempre el bienestar de nuestro Estado. Juntos seguiremos trabajando por el pueblo, porque en Quintana Roo la transformación sigue avanzando con fuerza. Es cuanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!